Gracias, presidente. Señor Garre, hay un problema de funcionamiento de la democracia española que tiene que ver con su comportamiento político, digo, general del Partido Popular. Y es un comportamiento entre egoísta infantil de, en los temas conflictivos, buscar siempre medias verdades o falsedades completas para poner la carga en el bando contrario. Lo que pasa es que ese tiempo de triunfo del ruiz vivismo –perdóneme usted, señor diputado–, no sé si se dan cuenta de que se ha agotado. Se ha agotado por la vía de la confianza que ustedes la han perdido y usted lo apuntaba. Se ha perdido porque, en fin, estamos ahora mismo enfrentados a un cambio que no sabemos incluso si va a ser un cambio de sistema. Y tienen ustedes que reaccionar. Porque, además, si no reaccionan, se ponen en el borde de que aquellas cosas que antes con un adecuado control de medios de comunicación, etcétera, etcétera, les podían dar resultados, no solo no le den, sino que los termina convirtiendo en una caricatura o en un admerreír de la gente que escucha sus opiniones. Porque lo importante son los hechos. Mire usted, vamos a dar un repaso rápido. En el aeropuerto, ¿qué produce sino cierta hilaridad la deslidación consecutiva del abecedario español? Plan A, B, C, D, cada vez que entra un consejero. O sea, ¿no se dan cuenta que es ridículo? Como es ridículo que sigan colocando fechas, la realidad del aeropuerto es que ahí está San Javier, que parece que habría que cerrarlo, que ahí hay 500 trabajadores, que hay que ver qué se hace con ellos. Y eso sí que depende del Gobierno de España y de la visita que usted le hizo a Rajoy. Y sobre eso no nos cuenta absolutamente nada. Bueno, nos contó que le había dado la solución, pero ya le he dicho antes que después los ministros de Rajoy vienen a desmentir. Esto que usted cuenta que le dijo, porque un problema de estos encuentros es que se da solo una aversión. Y siendo además del mismo partido no le van a salir a desmentir. Habría que grabar estas conversaciones a ver de verdad, de verdad qué es lo que le dijo. En el AVE tienen ustedes una comedia de enredo, de apoyo, desapoyo al soterramiento, de cargos públicos en una dirección, de cargos, en fin, algo que mueve también. El señor Cámara está ahora en un bando, ahora está en otro. En fin, también mueve más al ridículo que no a una impresión de un partido serio con una posición firme. Mire, en materia de financiación, señora Severa, señor Garre, es que ustedes han estado en todas. Se quejaba usted de la financiación de los servicios básicos, si es que las transferencias las negoció un consejero a las órdenes de Valcárcel, negociada a la baja, pero interesaba políticamente. El sistema de ACNAR, que también fue perjudicial para la región, lo firmó, pues en fin, no está aquí, un señor que está aquí. Pero es que el sistema de 2009, que tanto critican, ese sistema fue firmado, los primeros de todas las comunidades autónomas de España, fue firmado también por el Gobierno Nacional regional. Si aquello fue tan malo, ¿quiénes de ustedes, por qué nadie asume responsabilidades políticas por aquel error de haber firmado? Hay comunidades en España que vía reforma a segunda generación de estatutos o vía no firmar los acuerdos y recurrir a la justicia han obtenido beneficios. ¿Y ustedes por qué firmaron aquel acuerdo? Porque si los culpables son Zapatero y alguien de aquí, Zapatero ya se ha marchado. ¿Cuándo se va a ir el que fue responsable aquí de una firma que perjudicaba a la región? No se dan cuenta que son ustedes mismos los que se han metido. Pero, es más, mire, usted tenía ahora otro encargo y otro compromiso que no me da tiempo a groser. Ya se lo he dicho antes. Lo que usted tenía que hacer era obligar a ese cambio de modelo de financiación y ya. Pero, mire, le podría haber aceptado algo que compensara el retraso. Y es una compensación económica unilateral para la región de Murcia. No estamos hablando, no han hablado ustedes de deuda histórica hasta hartarse. Usted viene de Madrid. ¿Sabe usted lo que le van a subir los presupuestos del Estado del próximo año? Diez mil millones de subidas del presupuesto global, treinta y seis millones para Murcia. El 1,2 de subida, mientras que el presupuesto general sube el diez por ciento. O sea, usted, el señor Rajoy le ha hecho un timo, le ha hecho un timo para la región. Pero usted prefiere tragárselo porque, posiblemente, lo que le interesa con Rajoy son conservar las buenas relaciones y no defender a esta comunidad que tanto lo necesita. En fin, en materia de algo, mire, nosotros no tenemos complejo. ¿Se podrá discutir o no lo de Zapatero? Bien, de acuerdo. Hombre, es verdad también que invirtió mil cien millones de euros en una política. O sea, lo que él dijo que iba a hacer lo hizo. Lo que él dijo que iba a hacer lo hizo. El problema son ustedes. Claro, es que ustedes son los que lo iban a hacer de verdad. Es que parece que están ustedes arrancando la legislatura. Perdón, llevan tres años y va para el cuarto, el próximo de la legislatura de la conjunción de fuerzas. ¿Dónde está su responsabilidad? Den la cara por ustedes mismos. Si los demás lo han hecho mal, ya están fuera. Ustedes, responsabilícense una vez. Dejen la conducta en fatiga. Señor Oñate, un momento. Señor Iyer, guarden silencio. Respeten el uso de la palabra. Señor Oñate, no tarde. No tardo. En las pocas cosas que se están haciendo, mire usted, ha habido una solicitud de los agricultores de 20,5 estómetros para banco de agua y la necesidad, en fin, en la situación en la que estamos. Y se le ha concedido siete estómetros. Si es que están las pequeñas cosas, mienten. Siete estómetros estando el tajo en el nivel dos. ¿Qué va a suceder cuando el tajo esté en el nivel dos y el cuatro? Si ahora se le recorta la demanda de agua. Además, ha dicho usted aquí una cosa que, en fin, dice usted que le pidió a Rajoy que a ver más de veinte céntimos. Oiga, pero ¿cómo explica que se le esté pidiendo a los agricultores del Orca cincuenta por la desalobla de Descombreras, más diez de transporte, más las pérdidas? ¿Cómo explica usted que consejos vende y para mí no tengo? ¿Cómo le pide a usted a Rajoy si usted mismo tiene una desaladora y es incapaz de abaratar hasta hoy? Termino, señor presidente. El turno es lo que es. Termino, voy a terminar, en fin, con el tema de imputados. Me deja usted desconcertado. O sea, si quiere colaborar con eso que usted dice… Horme eso, guarde silencio. …eso que usted dice que es poner el freno. Efectivamente, que, en fin, las primeras víctimas de la corrupción de los políticos –me voy a permitir que lo diga– somos los políticos honestos, porque padecemos lo mismo que los ciudadanos, pero, además, un desprestigio por conductas que son de otros. Pero nosotros sí tenemos en nuestra mano hacer cosas. Además, con las diputaciones no cuestan dinero, no hay que negociar con nadie. Depende de uno mismo. Si usted quiere colaborar en ese sistema, predique con el ejemplo. O sea, usted dijo que el señor Vascuñana ya sabía lo que tenía que hacer un día. Después no ha vuelto de decir nada. Lo puede repetir aquí, que lo que usted quiere es que cesen al señor Vascuñana. ¿Está usted dispuesto a dar ejemplo en su propio Gobierno? ¿Está dispuesto a… Mire usted, cuanto antes tarde de enterarse… SEÑOR PRESIDENTE. Se le ha acabado el tiempo, por favor, ¿no habrá nuevo debate? SEÑOR PRESIDENTE. Guarden silencio, señorías. Guarden silencio. Y termine, señor Añado. SEÑOR PRESIDENTE. Termino, señor. Termino. En las próximas elecciones que están cerca, no va a poder usted llevar personas imputadas. No va a poder llevar. Ya en Valencia lo han dicho, no va a poder llevar. Cuanto antes se entere, mejor. Una última cosa, buscando de su generosidad, para la señora Severa, con ese discurso encendido, mire usted. SEÑOR VASCUñana, está a punto de duplicar el tiempo. SEÑOR VASCUñana. Termino. Me siento muy orgulloso de ser murciano y socialista. Le daría mil argumentos. Lo que sí me preocuparía, en este caso, y de la región de Murcia, es la contradicción entre ser del Partido Popular y luchar contra la corrupción. SEÑOR VASCUñana. SEÑOR VASCUñana. Señor Bucay. SEÑOR VASCUñana. 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 Gracias.